¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí Vallebelon en un nuevo vídeo, estamos en Mutants Lo siento porque lo he dejado un poco aparcado la serie, la voy a dejar un poco aparcado entre los días que no he estado grabando y todo eso Pero bueno, ya volvemos con más ganas Y bueno, primero vamos a ver, por aquí tengo una cosa que necesito que me deis consejo ¿Dónde está? Aquí, obtén un androide, pone que tengo que hibridar dos criaturas con gen ciber para intentar obtener un androide ¿Un gen ciber qué es? Es lo que no me queda a mí claro Porque, a ver, ¿dónde está? Vale, este es guerrero Este es robot, ¿qué? Este es robot, claro, es que imagino que lo que necesitaré será un ciber Pero este es guerrero y esto, pero no es ciber Este es zombie y después tengo al despota negro Que tampoco es ciber, ¿un ciber cómo lo puedo obtener yo? Es lo que me gustaría saber Porque no sé si estará aquí a lo mejor por oro, vamos a buscar monstruos por oro Ah, mira, aquí tengo uno, hostia, 500.000 monedas y este, ¿cuánto? 10 millones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 millones Madre mía, y yo tengo 413.000 monedas, ¿sabes? Eso sí, es que son legendarios, claro, entonces tiene su lógica Vamos, esos de momento no me los puedo comprar Vamos a ver qué tengo por aquí, ve, por aquí tengo bestia Pero todavía tengo que vencer al jefe de Mexicopoli Todo esto también lo tengo que ir venciendo y ya después todos son por oro, creo, ¿no? En efecto, todos son por oro, no hay ninguno más así gratis Entonces no tengo ahora mismo ni idea cómo conseguir el ciber este Que es lo que tengo que juntar para que me salga Y bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que ha ido avanzando en el juego Mejor a los monstruos, los he ido intentando subir todos un poco Y... espérate, ¿esto qué es? Ah, vale, esto es la Mutant Bingo Esto parece ser... la Mutopedia se llama aquí, vale Y bueno, otra dudita, ah, sin... Bueno, duda, más bien, tampoco es que sea duda Más que nada necesito vuestro consejo Y es esto, a ver dónde está Tiene que estar por aquí, bueno, aquí El jackpot este Aquí me dan siempre una gratis Que imagino que siempre la voy a tener que tirar Pero mi duda es Si merece la pena que me gaste aquí Las fichas estas en... En tirar Que las ahorre y tire de aquí que valen 100 O... Aquí... Esto no sé lo que es Ah, vale, esto es directamente comprar por oro O después esto Si aquí me sale rentable que lo compre por oro Cosa que dudo Porque siempre imagino que me va a tocar las monedas Será muy baja la probabilidad de que toque fichas Porque es obvio Si no van a salir perdiendo O... Que aquí ahorre 350 de oro Y tire una vez para conseguir un monstruo Imagino que... O me gaste 100 en fichas Y me compre un monstruo Esas son de momento mis dudas Me gustaría que las comentara y... Que los comentara y que me fuera guiando un poco sobre eso Y por cierto, que ir... Que puedo ir haciendo ahora mismo Ahora mismo tengo todos estos hábitats Voy a seguir luchando en el mapa de aventuras Creo que desbloqueado online Y creo que esto lo debería ir comprando Imagino, ¿no? Poco a poco Es que lo que... Creo que compro simplemente el cuadrado este de parcela Para comprar toda esta isla Tengo que comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 a cada una Valen 42.000 Pues unas 200 y pico mil monedas Algo por el estilo Entonces no estoy seguro si ir comprándomelo ya Pero bueno, de momento Esto es lo que tengo aquí Tengo los combates Vegas Recompensa exclusiva Aquí dan una criatura exclusiva Si gano La cuestión es que no sé Que tengo que hacer Recompensas Nivel de recompensa Participa en el evento Enfréntate a enemigos cada vez más poderosos Si ganas un combate avanzarás al siguiente Tras 10 victoria consecutiva Tendrás la recompensa correspondiente Ah, wow Imagino que eso Que si consigo 10 victorias Me darán Según mi nivel Yo que todavía soy nivel 8 Entonces no me darían nada Creo Que extraño Eso tampoco lo entiendo muy bien Y bueno Ya me... Ostras Que he movido Todo esto sin querer Vamos A encuadrarlo Habéis visto ahí El marca Vale, ya estamos aquí Vale Ya nos hemos pasado a la primera Que es esta De Detroit Que es la división alfa Y ahora tengo esta Después me voy pasando Todas estas Ah, mira Aquí me van dando recompensas Poco a poco Vale Me van dando recompensas Y todo esto Me lo tengo que ir pasando Poquito a poco Para ir pasando A las divisiones Me gustaría que me dijera Si es rentable Que lo vaya pasando O esto lo tengo que dejar Para más adelante Pero bueno Como momento no lo sé Vamos a luchar Ya que te dan Bastante experiencia Te dan fichitas de este Y te dan monedas Y bueno Vamos a ver Tengo aquí al despotanegro al 6 El guerrero al 5 Getukon 5 Robote 5 Vamos a utilizar estos 3 Para subirlos al nivel 6 Y Uy Tengo aquí Para que me ayuden Pues vamos a ir al combate Nos quitan 10 fichillas de esta Tengo 50 creo Acumuladas Así que tampoco pasa nada Del otro mundo Y Venga a ver Que nos va a tirar Nos empieza atacando Vale Nos quita 380 Es fuerte el ataque ese Que nos acaba de gastar Madre mía Otro que es fuerte Nos están destrozando Ahora mismo ese Cuidado Pero bueno Ahora atacamos nosotros Puedo utilizar mi pareja O utilizar el golpe y porrazo Que hace 478 daños Y este igual Este se lo hace Aquellos que son de Como decirlo Y este Vale No les va a afectar mucho Así que vamos a utilizar El golpe y porrazo En esa Vale Quitamos 248 No está nada mal Nos va a tirar El canijo este Madre mía 586 Nos va Nos está destrozando Poco a poco Pero le vamos devolviendo El daño Es lo bueno que tenemos Ráfaga pectoral Es potente Contra el fuego este Y los guerreros Cosas que ellos no tienen Y este Nada Vamos a atacar a este Ostras Le he quitado 692 Es potente Yo en verdad Y puedo utilizar Lanzallamas Que es que En verdad Voy a utilizar lanzallamas Porque me la cargo Si no me confunde Estamos 686 Y nos quitamos ya Una de encima Encima nos Otorgamos un escudo De 130 y pico De vida Vale Nos ataca por aquí Está ya un toque Le devolvemos 53 de daño Y vale Este puede que sea Tu último ataque Campeón Porque tiene toda la pinta Que ahora este Me lo va a matar Vale Le hemos bajado Bastante de vida Y Oh mira Ha decidido cambiar De objetivo De target No está nada mal Le devolvemos el daño Pero este ya si Me lo va a matar ¿No? Si Me ha matado Vale Estamos ahora en Igualdad de números 2 para 2 Ráfaga pectoral Puedo utilizar Puñetazo brillante O ráfaga pectoral Ambos son bastante fuertes Y utilizar puñetazo brillante Ya que a este Le puede que le afecte Bastante Ahí estamos Un 25% Y vale Puedo utilizar Lanzallamas O este Vamos a utilizar este Para cargarnos al otro Y bajarle la vida A este un poco Así no atacamos A los dos Total Como con el otro Simplemente Como con las dos habilidades Lo mataba Pues sale más rentable Matar este ¿No? Digo yo Vale 586 Madre mía La hostia que me ha quitado Por cierto Esto creo que se podía poner Un poco más rápido ¿No? Ahí estamos Rápido Vamos a ponerla en por 4 Vamos a meterle aquí Un buen mekin Paso esto porque vamos Son combates normales Y tampoco es cuestión de que De que esto dure un montón Y más ustedes Que Hostia Ya crítico que le he metido Y tampoco es cuestión de iros Aburriendo Vale Nos dan por aquí La vida Por cierto Hay un reto de esto Que es de la vida Pero vamos No puedo No lo puedo hacer Porque siempre que Caen un combate Me rellenan la vida A todos Le enviamos ticket A nuestro compañero Vale Y Has desbloqueado Si te logro Demasiado jóvenes Para morir Y dejarse matar 5 mutantes Bueno dejarse Tampoco es que me haya dejado Por favor No andemos Confundiendo términos Y vale Vamos a ver Las misiones que tenemos Ahora mismo aquí Alcanza el nivel 10 Los combates aumentan Tu nivel de fama Alcanza el nivel 10 Para desbloquear Nuevos mutantes En la máquina de mutantes Man Ah ostras Yo creí que era nivel 8 Pero no No es verdad Soy 5 Pues vamos a A combatir Vamos a combatir Dertion Vamos a seguir pasando Por aquí El siguiente nivel Vamos a utilizar esta vez Al despota negro Al guerrero Y al ejecutor Ya que el robot No me convence mucho Vale Utilizamos este por ejemplo Danigo Y Y por cierto Siento si estos Vídeos ahora al principio Tampoco son muy movidos Pero poco a poco Estoy aprendiendo del juego Quiero aprender con ustedes Que me ayudéis Que me aconsejéis Cosa por ejemplo Sobre todo eso Que me aconsejéis Que puedo ir haciendo de momento Porque Soy nuevillo en el juego Y la verdad Que hay cosas que todavía No lo entiendo Y vale Con este le podemos hacer daño A este bastante En efecto Más 25% De fuerza Esta de puta madre Hostia No lo que ha quitado El baboso este Por cierto Este se parece un montón A Urgot El del League of Legends Digo yo ¿No? Parece un huevo Según mi punto de vista Y vamos a utilizar pareja Y vamos a atacar aquí Al despota negro Y perfecto Viene nuestro amigo Y lo destroza Le ha quitado 13.000 De vida Madre mía Esto es por lo que Muchos me decís Que os agregara Porque tenéis muy buen poder Y la verdad Que sí Madre mía Es que reventáis Y vale Utilizamos esto por aquí Le vamos a pegar 2100 de crítico Hostias Wow No me esperaba Para nada Hacerle un crítico Tan potente Con mi monstruo Hostia La verdad Y vale Vamos a atacar este Porque tiene que ser Ahí está Un 25% strong Le hemos quitado 600 de vida Todavía nos quita Nuestra despota negra Lo bueno es que tiene Muchísima vida Me gusta bastante El monstruo Porque es resistente Y vale 900 de vida Y esto ya está Un toque Corta y tajada Por aquí Y lo matamos Perfecto Otro nivel Que nos pasamos Y ya vamos mejorando Y vale Experiencia De los otros Que no sé Que es ahora mismo Y vale Nos dan de recompensa 100 puntos De estos Que creo que es para experiencia Le enviamos esto A nuestro compañero Y tenemos para 3 combates Más Aunque nos faltan 5 Que otra cosa Que tampoco entiendo Es que Si yo me vengo aquí Y le doy al combate Pone aquí 2 de 9 No entiendo Ah vale Ah vale Vale Ya vale Ya lo entiendo En plan Los niveles Y todo Que va a pasar La división beta Pues me gustaría saber En plan Que me dejéis también Por los comentarios Ustedes en que división Estáis Porque la verdad Porque la verdad Es que de momento Cuesta Ah mira Lo puedo curar Vamos a hacer un momento Esto Utiliza llenar todo Para curar a un mutante Vale Es despotanegro El que tengo que curar Vale Curar Y tengo que utilizar Uno de los llenos Pero es que No puedo ¿No? Porque Es que pone Que lo utilice Un cura total Ve Utiliza lo 100 Llenar todo Que Y por cierto Que recompensa Nos da Hostia ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Que lo acabo de ver ahora Mira Esto es otro tipo de moneda Uy No lo entiendo Serán ofertas Imagino Yo que sé No entiendo Que serán ahora mismo Esas monedas Pero bueno Llenar Llenar todo Es lo que nos pone ¿No? Pulsa curar Junto a la barra de vida Claro Si yo lo que hago Yo me vengo aquí Curar Pero pone Llenar todo Es que llenar todo Me lo voy a gastar Pero para pasar La maldita misión Al menos nos dan 20.000 fichas Pero vamos Que no No debería hacer eso ¿Vale? Ya lo hemos curado Pero no debería Deber dar la misión Y tengo Ahora mismo Solo estas dos misiones Tengo que subiar 10 Para que estos Pongan Pezas me interesantes Así que de momento Este episodio Vamos a Terminado Hacer nuestros combatillos Por aquí Va a ser un poco Sosillo En comparación Con los que se vengan En un futuro Pero bueno Algo es algo Ya puedo Utilizarlos todos ¿O no? Sí, combate Pero vamos Ya para el siguiente episodio Me voy a poner Aquí a jugar Fuertecillo Y voy a ser nivel 10 Donde ya pueda hacer Más cosas Imagino que es cuando Empezará la chicha del juego Igual que en el Monster Legend Y ya Ahí imagino que en adelante Será ir Subiendo niveles Y ir desbloqueando Cosas poco a poco Vale, tengo cortitas A la que es efectivo Contra el verde Que le haría daño a este O un golpe de coraza Que no le haría nada a este Entonces vamos a atacar a esta Le quitamos el 500 Por cierto La rapidez A ver dónde está A ver si me deja Vale, lo voy a dejar Por doques Y no es muy chetada Vale, este le puede hacer Bastante daño A todos los del otro equipo Y con este Igual Así que no sé cuál Utilizar Vamos a atacar a este Vamos a ir a por la del medio Le quitamos 742 Le vamos bajando al menos La vida Uff Nuestro despota negro Está un poco Ahora mismo Lo que viene siendo La mierda Wow Esto quita 800 y pico Y espada fantasma Es lo mismo Es que a ver Podría atacar a esta Pero voy a tener que atacar a esta Pero es un desperdicio De habilidad Pero básicamente Para que no me ataque Y se quite Aquí como ve Los dos turnos Que tiene ella Y me lo quito de encima Cargo es algo Y vale Vamos a utilizar cortitas Tajada por este Vamos a empezar a bajar la vida Nos van a matar ya El despota negro seguro Bueno 130 y pico de vida No está nada mal De momento sobrevive Pero vamos Que ya te digo yo Que lo que le queda Es nada y menos Y wow 925 Le hemos reventado Vale Nos matan al despota negro El guerrero Este Es que no me acuerdo Me tengo que ir aprendiendo los nombres Pero bueno No pasa nada Vamos Utilizar cortas Y tajada por aquí Lo matamos En efecto Y ya solo nos falta El luchador este Con la espada Por cierto Tu espada está cortada A la mitad Campeón No sé si es un bug del juego O como Pero bueno Nos pega El recibe daño Lo utilizamos golpe Y porrazo Por aquí Le bajamos Los 400 de vida Y vale Aquí puedo utilizar Un puñetazo Virillante Yo creo que Este es mejor Este le va a hacer Bastante más daño ¿Ves? Encima Como le hacemos counter Le hace un 25% Más de daño Y le bajamos Bastante más la vida Y si no me confundo Le bajamos ahí un poquito Y ahora Lo deberíamos matar Con esta habilidad Es que No Si pero lo matamos Si vale Vale Lo matamos Facilito Tampoco ha sido Nada del otro mundo Oye Y vale Rellenamos Experiencias Subimos Al nivel Lo subimos Los 3 Al nivel 7 O me confundido No No Solo hemos subido Uno Perdón Vale Le enviamos De esto Nuestro ticket A nuestro compañero Y A ver Vamos a aprender De no ver los nombres Esta es el robot Ejecutor Después tenemos Al guerrero Y al despota negro Este es el guerrero El robot Y el ejecutor Vale Vale Vamos a jugar Otro combatillo Que nos Todavía ponemos 2 Y así nos hacemos Nivel 7 Y el 8 Y ya solo nos faltarían 2 Para terminar este nivel Y pasar al 3 De 9 Aunque vamos Que os lo aseguro Ustedes ya Para el siguiente episodio Lo más seguro Es que me hayan pasado Los dos niveles Estos que me faltan Bueno Madre mía Que aquí me está saliendo Notificaciones De todos los juegos Vale Nos quita los 10 Tiquecitos No pasa nada Tranquilos Que empezamos El combate Fight Hostia Este me hace counter Me hace 25% más Encima tiene escudo Me hace daño Madre mía Hay que tener cuidado Vale Puedo utilizar corte y tajada En su despota negro Y bajarle bastante la vida O golpe y porrazo En cualquiera Vamos a utilizar corte y tajada Y vamos a ir quitando Ese despota negro Ya que le hacemos Más 25% de daño Y es el que más problemas Nos puede dar ahora mismo Vale Pues Ambas habilidades Le puede hacer bastante daño Vamos a utilizar Puñetazo brillante No se Mientras gana 25% Más de fuerza Y ahora con nuestro despota negro Acabamos con el sufrimiento del suyo Ataque espectral Hostia Encima le quito 800 días ¿Sabes? Venga Fuera Su despota negro Perfecto Vale Nos ha dejado Nos ha jodido un montón Al principio este Y nos sigue jodiendo Porque nos está atacando Nuestro guerrero un montón Pero bueno Le podemos matar ahora Yo creo que voy a ir a por él Ya que tiene menos vida Menos vida Pero eso sí Más resistente Por el escudo ese Le hemos quitado 300 solo de vida Nos vuelve a atacar Nos va a matar Nuestro guerrero ¿No? Vale, vale Todavía nos quedan 800 de vida Bastante Y se cura Pero nosotros le quitamos Un poco Por la habilidad Que tiene el guerrero este Porque si no lo sabéis Tiene una habilidad Que lo que hace Es pegar a los adversarios Cuando le atacan En cualquier turno Y vale Podemos utilizar Puñetazo brillante Y le hacemos bastante daño O ráfaga pectoral Vamos a ir con ráfaga No sé Se me ha ocurrido este Vale Le quitamos 700 de vida El escudo absorbió El 25% de strong No está nada mal Tampoco pasa nada Y vale Vamos a atacar Con el guerrero Aquí le dejamos ya Un toquecito Y con el despota negro Lo podemos terminar Ataque espectral Por aquí Coño Madre mía Lo que le ha quitado Mil de vida El despota negro Es la hostia Porque quita un montón de daño Es bastante tanque Pero el problema que tiene Es que tarda Un montón de turnos En atacar Tiene una velocidad Muy lenta La verdad No sé por qué No sé si eso se podrá Solucionar más adelante Con runas O algo como en el Monster Legend Pero vamos Ya se irá viendo Y vale Ya nos quedamos los 3 Contra el ejecutor Nos ataca nuestro despota negro Si no falla El despota negro Vamos Que aquí la habilidad Pocas veces la falla Lo matamos en teoría Ahí estamos Lo matamos Y del tirón Yo creo que de momento No se falla En casi nunca Olvidar Porque estamos Contra la máquina Creo que es esto Así que tampoco pasa nada Y vale Seguimos subiendo De nivel a los monstruos Los tenemos Esta es la barrita De experiencia Al ejecutor Y a este Coño Y al despota negro Son los que más cerca Tenemos que subir Al nivel 7 Y a los otros No tanto Y vale Gracias Te enviamos esto Y una oferta Aquí tienes algo especial Solo para ti No sé por qué Creo que esta oferta Le ha salido A todo el mundo Que ha jugado Mutants Elige una de estas Ofertas únicas Y disfruta Pues no me voy a comprar 50 medikis Y no me voy a gastar 2 dólares Ni 10 dólares En esto Así que Para ti Vale Alcanza este nivel Fama 6 Ah perfecto Ya estamos al 6 Ya vamos poquito a poco Subiendo Nos dan 6.000 fichas Y 3 de estos Lo damos a compartir Sin querer Así que no No hace falta Compartirlo Y hostia Me han dejado Ah pues Bueno vamos a jugar Los dos combates Ya que estamos Me han dado fichas A tope Porque subió de nivel Lo imagino Así que vamos a ir al combate Y vamos a A aprovechar Que nos lo han dado Para pasarnos Este nivel De aventura Vamos Vale El combate Empieza atacando La perra esa Y yo creo que vamos A andar sin miramiento Quien es el que más vida Tiene Este el gordo No pues pareja Corta y tajada Ataca como por aquí Y viene este por aquí Venga lo mata Venga ya nos hemos quitado Uno de en medio Facilito Facilón Ratatata Vale El guión se te va a la olla Es tonto Y vale Ojo Ojo Que este tiene la habilidad Como el otro Que le otorga Un escudo Podemos utilizar Puñetazo brillante Vamos a matar A esta pava Si es que me deja Clicarle ¿Sabes? Ahora Madre mía Me ha costado Con despota negro Lo podré matar Es que no estoy seguro Ataque espectral Hostia Ojo Si leí aquí Daños 846 Ella tiene 846 No me lo creo Que sea tan exacto ¿Por qué no me deja Atacarle? Ahora Ah bueno Pero antes Que despota negro Va de sobra Y te hace un crítico De 1200 Y la mata Perfecto Estaba todo calculado Igualmente la íbamos a matar Y vamos a matar A este al último Que nos queda Que este nos va a costar Un poco más Por el maldito escudo Que tiene Pero bueno Mientras que no me mate A mi despota negro No pasa nada Nos ataca y ejecuta Tampoco es nada Del otro mundo Y con despota negro Es con el que le vamos A ocasionar bastante daño Ahora Vale Golpe y porrazo Lo atacamos por aquí Y le cae 500 de vida Despota negro Eso no debería ser Un problema para ti Utilizar la espada Fantasma por ejemplo Y ahí estamos 600 de vida Lo matamos No ha sido ni un problema Y pasamos rapidito Este nivel Nos reparten aquí La experiencia Nos reparten lo otro Que no se bien Todavía que es Lo que es Pero bueno Y vale Siguiente nivel Ostras contra la bestia Este es un jefe final Y porque había Un mapa de un estadio Después de este No lo entiendo Pero vamos Por la bestia Podría utilizar perfectamente Lo de mi Lo del sub Que tengo Pero Para matarlo El tirón En verdad Y creo que lo voy a hacer Bueno no hombre Vamos a hacerla aquí Currado macho Vamos a ir matándolo Poco a poco A menos que vea Que me meta Hostias como pan Hostia Pues me ha metido Una hostia como un pan Que tanto que me ha matado Ya el primero Pues bueno Esto se arregla Sin pareja Ráfaga pectoral Y venga Hasta luego Lucas Hostia La había quitado Igual minti 1100 de vida Pero toma Toma A tomar por el culo Pues no sabía Que el ejecutor Le iba a hacer Tanto años Le ha quitado Mil y pico Así en un momento Sin venir a cuento Y se le ha reventado Y ya tenemos El ejecutor Casi al nivel 7 Y recompensa Gen zoomorfo Ostras Un nuevo gen Pues me imagino Que el androide Es un gen Que tendré que desbloquear No estoy seguro Vamos Y ah vale vale Eso simplemente Es que ya me lo he pasado No es posible Bueno No se si poner voces Porque algunos quejaste Y otros hizo mucha gracia Pero No es posible Los equipos de Urban Van a saltarse La ronda de clasificación Ni siquiera irán a Chernobyl Ok Tranquilízate Esto es así Ya sabes como funciona La fama genera más fama Pero no es justo Todo irá bien Estamos preparados Es inadmisible Ya se le pasará Psicocapitán Necesita estar sola un rato No tiene nada que ver contigo Es el varón Urban La última vez que se enfrentó Fue en Chernobyl Eva perdió su título En el último asalto del campeonato Por desgracia Durante el combate Perdió también sus poderes Siónicos Del control de mutantes Ahora solo consigue Que lo obedezcan unos pocos Nunca logró recuperarse de aquello Pero es incapaz De mantenerse alejada De la lucha genética Por eso se hizo entrenadora Para guardar el contacto con la arena Tú otros discípulos Pero tú eres el mejor Hasta la fecha Rumbo a Chernobyl Esta arena está rodeada De leyendas Pero era Maggi Nuestro mutante Es zoom Morphos No se porque Tengo el presentimiento De que todo el mundo Se ha pasado Esto de Chernobyl Y la pava esta Es una tonta Que no lo pudo Si te gusta Conocer Ok No lo voy a dar A conocer Bueno en verdad Lo estoy dando a conocer Estoy grabando vídeo Y todo eso Y espérate Estoy que me está saltando Y yo y yo Porque se me ha venido aquí No lo entiendo Oh Llega un nuevo Contricante Vamos a ver Esto que es Veo que te animaste A ver este control Si coca tienes Tensure Puedes ver Alguna de las recompensas Puedo ganar Un monstruo Y 500 de oro Ostras Menú del torneo Combate Y que es lo que tengo que hacer Este lo tengo que curar Por 7 fichas Lo va a curar El Tato Este lo podemos curar Con los mediquis Que tengo aquí Ahora mismo Perfecto Y elige a tu equipo Con cuidado Eh pero quiero quitar este Bueno cojo este Elige a un amigo Para atacar en pareja Pues elijo a este Combate Vale esto Que se supone Que arriba más fácil Es este Solo tiene un adversario En serio La pareja Es que paso De malgastarla Es una tontería Que malgaste yo La pareja Por un combate tan simple Para los bosses Está bastante bien Y no sé si para otros PVP Lo necesitaré Pero si este tío Ahora mismo es un pavo Que hace con un monstruo Hostia Espérate Espérate Que me ha matado a uno Y yo pero sé Que de vida Que poca vida tenía Ah claro Porque no lo he curado Normal Vale lo matamos ya De todas formas Con desposta negra Con el nadie se puede meter Nos dejamos de tontería Y vale Enhorabuena Finalizaste tu primer combate GZG Que es jugador contra jugador Tu clasificación Ha evolucionado La clasificación Determina tu recompensa Al terminar el torneo Y me han dado 10 puntos De estos de torneo Uno de recompensa Y vale Le enviamos ayuda A mi A mi super Inicia un combate Vale Nos han dado esto Hostia Pues esto se está poniendo Ya cada vez más interesante Enhorabuena Si consigues mantenerte En la liga Conseguirás la recompensa En la liga superiores Tienes recompensas Aún mejores Tu recompensa 5 fichas Hostia Vale Imagino que esto es como El pvp algo así Yo puedo ir combatiendo Puedo ir subiendo de liga Ataque una victoria Reclutar amigos No tengo pareja Puedo cambiar el equipo Ahora voy a estar En el nuevo defensivo Cuando otro jugador Ah vale Ahora tengo que poner Un equipo que sea defensivo Pues a ver Vamos a poner Despota negro Vamos a poner al ejecutor Y podría poner al robot Venga si Vamos a poner este de aquí Por reclutar a mi Seleccionar al máximo Vale Pues enviar A ver si alguno de ellos Me Quiere ser mi pareja Se envió tu solicitud De pareja Y vale Pues Ya finalizamos el vídeo Por aquí Me gustaría más o menos Que me explicaras un poco esto Esto parece ser Que es como una especie De pvp Imagino Este tiene puesto Ahora mismo 98.000 Y estoy en la liga Como de bronce Algo por el estilo Parece ser Pues no se Muy bien Como era esto Espero que usted Más o menos Me vaya resolviendo Resolviendo las dudas El pvp Además ¿Dónde aparece eso? ¿Es esto de aquí La m esta? No Encima Apareció eso Pero no sé Ni de dónde abrirlo Imagino que estará Por aquí Por algún lado Escondido Ya lo encontraré Y bueno Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Like y favoritos Animan un montón Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!